Yo creo que eso sí hay que resaltar, que somos una bancada que cree en la persona y por supuesto en los derechos, pero también creemos que la vida comienza desde la concepción y estoy convencida de que esa iniciativa va a involucrar no solamente a dependencias, sino a mucha gente de la sociedad que trae algunas inquietudes, pero como siempre lo ha manifestado la gobernadora, que es una gobernante de puertas abiertas, abiertas a los comentarios, a las opiniones a favor y en contra, como integrante yo creo que amerita un periodo extraordinario, hay que ver eso y otras más modificaciones. ¿No se descartan nuevas modificaciones al Código Penal? No, no se descartan, no se descartan. Pues vamos a trabajar en una bancada, o sea, estamos trabajando, nuestros asesores ya se están poniendo de acuerdo, ya ahí en el video lo dijo la diputada Yetzi, vamos a trabajar en una nueva reforma y bueno, pues hay que esperar los tiempos. Vamos a trabajar en una nueva propuesta, vamos a ser muy cuidadosos, muy respetuosos de la constitución, de lo que viene, las sentencias que viene dictando la Suprema Corte, que bueno, no hay que hacernos omisos ni querer tapar el sol con un dedo.